Esta es nuestra quinta JMJ. Empezamos en Madrid en 2011, después fuimos a Río de Janeiro, Cracovia, Panamá y ahora aquí en Lisboa. Por tanto, ya se ve que ganas de venir teníamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros trabajamos en una facultad de comunicación de la Iglesia y pensamos que este es un modo de servir a la Iglesia muy práctico, muy concreto, en el ámbito en el que nos estamos preparando y sobre todo lo hacemos con un espíritu de servicio. Somos voluntarios, venimos por diversas semanas al lugar del evento, en este caso aquí a Lisboa, y nos ofrecemos y estamos disponibles para trabajar en cualquiera de las tareas de comunicación que sean necesarias en el evento. Obviamente una JMJ requiere muchísimas, tiene muchos ámbitos de comunicación. Esta vez hemos venido con un grupo de 18 personas que han sido divididas en diversos ámbitos. Tenemos algunos trabajando en social media, por tanto haciendo pequeñas entrevistas, haciendo tweets, etcétera, para social media. Otros trabajando en la televisión de la JMJ, que han seguido sobre todo los Rise Up, las catequesis de esta JMJ, en la que han entrevistado a peregrinos que han venido de diversas partes del mundo, y algunos más que estamos aquí en el Media Center. Esta es la sede central donde se reúnen los periodistas, la zona de trabajo operativa, podríamos decir, de los periodistas. Y por tanto, lo que hacemos aquí es dar asistencia a los periodistas que vienen de todo tipo, desde aspectos más logísticos, hasta aspectos de buscar contactos, a necesidades materiales que tengan. Cuando acaban la JMJ, lo primero que hacen es descansar, y lógicamente, porque son días muy intensos, especialmente los últimos, en los que estamos ahora, la vigilia, la misa final del Santo Padre, son días que se duermen muy poco, y obviamente se acumula mucha tensión, mucha adrenalina, y al volver hay un periodo de vacaciones. La ventaja es que la JMJ está sucediendo un periodo de vacaciones. Pero ciertamente, cambia un poco la vida y la perspectiva profesional de muchos de ellos. Aunque es verdad que se han dedicado siempre a comunicación de la Iglesia, al menos en sus estudios, y por tanto son personas que vienen con una preparación profesional adecuada a este tipo de eventos, no es lo mismo saber la teoría, conocer lo que te explican en las clases, que experimentarlo en la magnitud en la que se experimenta en una JMJ. Los que tenéis experiencia de haber participado en otras JMJs, se ve clarísimo. Atender a un periodista es fácil, atender a 500 periodistas no es tan fácil, atender en una lengua es fácil, atender en muchas lenguas no es tan fácil, y a esto se le añade, obviamente, obviamente el peso, la tensión y la responsabilidad de servir a un viaje papal. El protagonista de la JMJ es el Papa, no son los periodistas ni somos nosotros. Nosotros vinimos aquí a ayudar para que el viaje del Papa y el encuentro del Papa con los jóvenes vaya adelante. Por tanto, eso requiere un cambio de mentalidad y produce, de alguna manera, un cambio también en las personas que sienten esa responsabilidad. Yo creo que esto se ve muy bien en todos los voluntarios, no solo en los que han venido en mi grupo. Hay muchos voluntarios aquí, portugueses o internacionales, que llevan aquí semanas, meses, o incluso algunos más de un año, y para ellos llegar hasta el culmen de este evento es un evento que nunca olvidarán. Claramente será un highlight, podríamos decir, de su vida personal y profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!